Muy buenas compañeros, esta semana vamos a trabajar el tema de la valoración y cuidados de enfermería a la mujer gestante y en el climaterio. ¿Qué incidencia tiene este tema en los exámenes que nos vamos a encontrar? Pues tiene una incidencia súper importante, es uno de los temas más preguntados tanto en el EIR como en oposiciones y tiene muchas partes, pero todas son importantes, es decir, siempre suele caer algo de la gestante, sobre todo en el EIR es donde más aparecen preguntas, hay que tener en cuenta que en el EIR al final estamos valorando gente para ir a esa especialidad. El tema de materno es de los que casi siempre se lleva muchas preguntas en el EIR, así que es un tema que es bastante rentable. A nivel de oposiciones también, ¿por qué? Porque como os digo es un tema muy completo, tiene muchas partes dentro del temario y cada vez se está hablando más de la gestación, del climaterio y eso hace que esté aumentando la incidencia que tienen las preguntas de este tema en los exámenes. ¿Qué dificultades podemos encontrarnos en el día a día estudiando este tema? Bueno, la primera es que aunque no es un tema complicado, es un tema muy completo porque tiene muchas partes diferentes. Nos vamos a encontrar con la anatomía y la fisiología, vamos a ver el embarazo, vamos a ver el parto, el puerperio, las enfermedades de transmisión sexual, patologías ginecológicas, planificación familiar y para rematar nos meten también el climaterio. Entonces es un tema súper completo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que también a la hora de estudiar es uno de los temas más bonitos. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que son propias de enfermería, porque tiene cosas que, por ejemplo, los que hagáis el EIR porque os encantaría ser matronas, tiene cosas que os van a motivar estudiar esto para luego vuestra práctica y en general es algo que nos viene bien a todos saber, por si alguna vez me encuentro con alguna embarazada, por si alguna vez me hacen alguna pregunta de métodos anticonceptivos. Son cosas que el saber no ocupa lugar, pero este tema para mí es uno de los que saber me va a venir muy bien de cara como profesional, como consejera, etcétera. ¿Vale? Cosa que a lo mejor, pues biostatística, no le voy a decir a mi prima que está embarazada cómo se hace la curva de Gauss, pero pues a lo mejor le puedo dar algún consejo de mujer gestante. Entonces, eso, que es un tema que para vuestro día a día os va a venir súper bien. ¿Consejos a la hora del estudio? Bueno, yo os recomiendo que os paséis lo que es más preguntado a vuestra libreta de oro. Patologías que hay que diferenciar, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta... Todas esas cosas son preguntadas y son importantes. Las ETS también, por ejemplo. ¿Qué más? Que entendáis, ¿vale? Que abráis la mente cuando os pongáis a estudiar este tema y que comprendáis por qué pasan las cosas. ¿Por qué en el primer trimestre minó unas cosas con la ecografía? ¿Por qué en el segundo otras? ¿Qué es? ¿Cómo va avanzando el embarazo? ¿Qué le pasa al feto? Todo esto es súper importante. ¿Qué materiales os damos en la plataforma? Os vamos a dar una videoclase de tres horacas con la explicación total de la teoría, así que lo tenéis bastante bien explicado. Luego tenéis una de una hora y media con cómo responder preguntas tipo test de este tema concreto y aparte otra de orientaciones de estudio para que veáis las distintas partes que componen este tema. A modo de pdf tenéis el temario, un ultra resumen y además material complementario que os puede venir bien. También tenemos píldoras. ¿Píldoras de qué? Pues tenemos de la incompatibilidad RH, de los estados hipertensivos en el embarazo, de la mutilación genital femenina, ojo con este porque cada vez está siendo más preguntado, y de las vacunas en el embarazo y los métodos anticonceptivos, ¿vale? Son píldoras que he grabado yo sobre estos temas porque son muy preguntados y que estamos seguros de que os van a venir genial. Además, ¿qué más? Pues más recursos, reglas mnemotécnicas, tenéis imágenes, tenéis trucos, cosas que os pueden venir bien a la hora de estudiar y a nivel de test, cuatro test de 20 preguntas y uno de 100. Así que entre unas cosas y otras vais a tener un montón de temario y podéis ampliarlo un montón más, ¿vale? Y os recomiendo que veáis esas vídeo clases, ¿vale? Porque son bastante claras y yo creo que os van a ayudar a comprender mejor lo que habéis estudiado. ¿Qué tiempo le dedicamos? Yo creo que en una semana da tiempo de trabajarlo y estudiarlo, ¿vale? Nos lo dividimos en bloques, tres días, cuatro días a trabajarlo y tres días a estudiarlo y sacando lo más importante a nuestra libreta, ¿vale? Yo creo que más o menos os da tiempo, ¿vale? Podéis organizaros de vuestra manera, si veis que vais a tardar más, no os preocupéis. Si veis que no os da tiempo de estudiarlo todo lo que os gustaría, por lo menos trabajarlo y comprenderlo bien, que eso es muy importante y poco más. ¿Es materia de repaso continuo? Pues sí, es materia que deberíamos repasar continuamente. ¿Por qué? Por la incidencia que tienen los exámenes, porque es muy preguntado. Entonces, ¿cómo lo voy a ir repasando? Pues es que con los test generales los vais a ir repasando. Si lo que tenéis en vuestra libreta de oro, de vez en cuando le echáis un vistazo, lo vais a ir repasando y con los test específicos os los clasificáis para hacerlo cada mes, cada dos meses y vais a ver que lo vais repasando también súper bien. ¿Qué aspectos son los más importantes de este tema? Pues son el ciclo ovárico y endometrial, las hemorragias que encontramos durante el embarazo, ¿vale? Ya os digo, las diferencias entre placenta previa y desprendimiento de placenta. Cosas útiles, un cuadro con las dos, como son contrarias, os aprendéis una y ya sabéis la otra. Más cosas, lactancia materna. Últimamente les gusta mucho el tema, así que vamos a hablar de la importancia que tiene a la lactancia. Enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, también muy preguntado, ¿vale? Ya con todo esto, yo creo que tenéis herramientas, que tenéis de todo para sacar bien este tema, así que mucho ánimo esta semana, porque esta semana va a ser dura, pero va a ser muy rentable el día de vuestro examen, estoy segura. Nos vemos en el próximo vídeo.